Vamos a por ese variadito de noticias en el mundo del fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, variadito de noticias, de verdad, muchas informaciones. Espero que no se vaya muy largo el vídeo en el mundo del fútbol en el día de hoy. Antes de empezar, tengo que pedirte que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día con toda la actualidad en el mundo del fútbol. Y venga que empezamos. Empezamos hablando de la Champions League y es que el Real Madrid ya se ha entrenado preparando ese partido contra el Bayern de Múnich. Esa vuelta de las semifinales de la Champions. Recordemos que el equipo blanco lleva un 1-2 a favor y en esa convocatoria Zinedine Zidane no contará con jugadores importantes. Como es el caso de Isco Alarcón, que no está al 100% físicamente y se queda fuera de la lista. También se queda fuera Dani Carvajal por lesión y descarta a tres futbolistas, como es el caso de Arraf, de Vallejo y de Marcos Llorente. Esas son las cinco bajas del Real Madrid para ese partido ante el Bayern de Múnich. Un Real Madrid al que no le afectan las palabras del Bayern de Múnich. Han dicho que quieren remontar el partido, que quieren buscar pasar a la final. Y esto ha comentado Sergio Ramos sobre esas palabras del Bayern. Nosotros somos más de hablar en el campo y después a toro pasado siempre es más fácil hablar. Pero yo creo que la historia del Madrid está ahí y eso es imborrable. Por lo tanto, el que tenga duda, que tire de archivo y mire los últimos resultados. Yo creo que el Madrid ha hecho un grandísimo papel siempre en los enfrentamientos directos con ellos y queremos seguir. Ramón no hace caso a las palabras del equipo rival y por su parte Zidane lo que le ha dicho a sus jugadores es que se centren en ganar el partido. Que no tienen que mirar ningún tipo de especulación pese a tener el marcador a favor. Lo que tenemos que hacer es pensar en ganar el partido. Nada más. Entrar a ganar el partido. Esto es el objetivo para nosotros. Ni especular, ni pensar, ni recular, ni hacer cosas extrañas. Tenemos que salir a marcar rápidamente y bueno, es lo que vamos a intentar hacer. Y que tenga cuidado Zidane porque el propio Sergio Ramos se ha escapado gracias a un lasudio de un periodista que puede que sea entrenador cuando se retire. Hola, míster, aquí. Digo, míster. Sergio. Perdona. En unos años, en unos años. No me retire ya. Eso en cuanto al Real Madrid. Al otro lado de la balanza está el Bayern de Múnich que ya ha entrenado hoy en Madrid. El Bayern también cuenta con bastantes bajas. Hay jugadores que ni siquiera han viajado a Madrid. Como es el caso de Robben y como es el caso de Boateng que sí estuvieron en el partido de ida. Tampoco están en este encuentro Kingsley Coman, Neuer y Vidal. Bajas ya confirmadas por parte del equipo de Juhengens. Además ha recuperado a David Alaba que se ha entrado sin ningún tipo de problema hoy con el Bayern de Múnich. El gran morbo está en James Rodríguez que regresa a Madrid. Querrá vengarse del equipo blanco echándoles de la Champions League. Y cuando le han preguntado si marcaría a gol al Real Madrid y lo celebraría, esto ha contestado. No, por el simple hecho de que estuve aquí bien. Me trataron muy pero muy bien. Eso lo he hecho, fue algo que siempre quise estar aquí. Fueron tres años únicos, tres años donde pude conseguir muchos títulos, donde pude ganarlo todo. Y bueno, yo creo que es solo cuestión de respeto también hacia toda esta gente que siento que fui feliz aquí. Auténtica confesión de James Rodríguez diciendo que no, que él quiere al Real Madrid, que ha dado mucho y que por lo tanto no celebraría el gol. Si le marca gol al equipo blanco. Además también le han preguntado por ese pique, ¿no? Siempre se ha hablado mucho de ese Zidane contra James. ¿Qué opina James? ¿Te hago contra Zidane el jugador colombiano? Esto ha comentado. Yo creo que contra él creo que no tengo nada, ni contra el club tampoco. Antes son sentimientos de gratitud hacia todos ellos y simplemente quiero hacer un muy buen partido mañana, nada más. No tiene nada contra Zidane, el propio futbolista. No tiene nada James contra Zizou, contra su antiguo entrenador. Y por otro lado también se habla mucho del árbitro, ¿no? Después de lo que le pasó la temporada pasada, el Bayern está mirando con lupa al árbitro de cara ese partido de vuelta. Y espera Müller que no le afecte la presión. Nosotros nos concentramos en el partido y no queremos ejercer ninguna presión sobre el árbitro. Los árbitros tienen demasiada presión los árbitros. Pero, hombre, claro, todo el mundo conoce ya los antecedentes de que el año pasado caímos aquí con dos goles que fueron fuera de juego. Pero, bueno, todos cometen errores. Creo que eso es importante, que no se deje meter presión al árbitro. Así que lo he hecho así llegan el Real Madrid y el Bayern de Múnich. El Real Madrid que seguramente por fin pueda poner a Nacho como titular en el lateral derecho. Y el Bayern que también pueda contar con David Zalaba, jugadores que no estuvieron en ese partido de ida. También estará Robert Lewandowski. Hoy ha hablado Sandro Wagner, delantero del Bayern de Múnich, para decir que confían en Lewandowski. En que marque goles al Real Madrid, ya que no tuvo un buen partido de ida. Pero que es un jugador que promedia 50 goles por temporada. Así que esperan que el delantero polaco sea determinante de cara a ese partido de vuelta entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Por otro lado, siguen saliendo los rumores de la posibilidad de que Lewandowski se vaya al Real Madrid. O sea, ha salido Rummenigge para decir que jugará en el Bayern la próxima temporada. Y para zanjarlos de una manera tajante. Se habla incluso de que el Bayern de Múnich no estaría dispuesto ni a reunirse con el agente de Robert Lewandowski. Para no tratar ni siquiera el tema de su salida. El Bayern intentando retener a Lewandowski. Que parece que el año que viene le gustaría jugar en el Real Madrid. Y el que parece que puede que no juegue en el Real Madrid el año que viene es Dani Ceballos. Fue un futbolista que el pasado fin de semana fue titular en esa victoria del Real Madrid. Ante el Leganese, según se informa, el Betis estaría ya negociando con el equipo blanco para reincorporar a Dani Ceballos. Seguramente se marche cedido al equipo del que procede. Por cierto, el Betis que la temporada que viene jugará Europa League después de haber conseguido hoy la victoria por dos goles a uno ante el Málaga. Con goles de Durmisi y de Fabián. Así que el equipo Betis que el año que viene jugará el Europa League. Y seguramente puede que incluso con Dani Ceballos. La otra semifinal de Champions es ese Liverpool-Roma. Y el Liverpool tiene una muy mala noticia para ese partido. Y es que ha perdido Klopp a su cerebro. Según comenta la prensa inglesa, Celco Bubac, que es su mayor ayudante en el cuerpo técnico, habría renunciado a su puesto en los últimos días. Y por lo tanto, Jurgen Klopp se encontraría solo ante el peligro de caer ese partido de vueltas semifinales ante la Roma. Dicen que Bubac es el verdadero cerebro de este Liverpool. Y sin duda alguna, podremos saber qué tal llevará el equipo de Jurgen Klopp sin él. Con el que sí podrán contar, por lo menos en la Premier League, es con Mohamed Salah. Se habla de que podría ser incluso sancionado durante toda la temporada. Durante el resto de partidos que le quedan de la Premier League debido a un puñetazo que le pegó a Martí en sí. De un puñetazo que fue involuntario, según entiende la FA. Y por eso no sanciona a Salah. Así que Salah va a poder jugar los últimos partidos de la Premier League debido a que la FA no le ha sancionado. Además, hoy el Tottenham ganó por dos goles a cero al Watford. Goles de Dele Alli y de Harry Kane. Y de momento afianzan esa cuarta plaza en la clasificación. Y se acercan a Liverpool en la tabla de la Premier League. El equipo de Pochettino, que busca estar la próxima temporada, busca afianzarse jugando en la Champions League otra temporada más. Y por otro lado tenemos el Atlético de Madrid. Arsene, el Atlético de Madrid que busca ganar esa Europa League. De momento parece que de cara a ese partido del jueves, después de su 1-1 en el partido de ida, parece que Vitolo puede que sea la gran sorpresa de Simeone en el once. El Atlético de Madrid que ya está buscando un poco refuerdos también de cara a la próxima temporada. Se habla de que Joni, lateral izquierdo del Celta, es el último a sumarse a la lista del Cholo Simeone. De cara a fichar jugadores de cara a la próxima temporada. Incorporar laterales, sobre todo, que están un poquito escasos. Y más después de las últimas ventas, el pasado mercado de invierno. El Arsenal llega por su parte después de caer ante el United y después de que haya sido homenajeado Arsene Wenger, ¿no? Por el propio Sirales Ferguson. Pero parece que no todo es tan bonito en el Arsenal, ya que según informa la prensa inglesa, Héctor Bellerín habría llegado ya a un principio de acuerdo con la Juventus de Turín. Pagarían 50 millones de euros para fichar al lateral derecho español Héctor Bellerín, que podría marcharse rumbo a la Vecchia Señora. Según informa, están bastante avanzadas esas negociaciones. Bellerín se podría ir a una Juventus que de momento sigue más líder, aún si cabe, de la Serie A. El pinchazo del Nápoles ante la Fiorentina, con un auténtico partidazo de Guillo Simeone, que lleva ya 13 goles esta temporada, el hijo del Cholo. Pues le ha hecho bastante daño al equipo napolitano. Por su parte, el Inter, que cayó en los últimos minutos ante la Juventus, en esa victoria por dos goles a tres del equipo juventino. Su presidente se ha quejado del doble rasero del árbitro en ese partido ante la Juventus. Diciendo que ese arbitraje condicionó el partido y la victoria final de la Juventus. Por parte del Nápoles, la derrota ante la Fiorentina, pues les ha hecho bastante daño, ¿no? Porque se marchan ya a cuatro puntos de la Juventus después de haberse puesto a tan solo uno el fin de semana anterior. Así que, bueno, el equipo napolitano que estaría buscando incluso cambiar de entrenador de cara a la próxima temporada. Se habla de que el propio de Laurenti se habría cansado ya de Sarri en el cargo y buscaría de nuevo fichar a Rafa Benítez. Ya que entiende que ese entrador idóneo para empezar una nueva etapa en el Nápoles debido a que la gran mayoría de los jugadores de su plantilla actual los trajo Rafa Benítez en su día, ¿no? Que es un equipo muy hecho por Rafa Benítez y que por eso él debería ser encargado de realizar esa reconstrucción del equipo italiano. Hablando de Italia, por cierto, Mario Balotelli ha conseguido una entrevista diciendo que le gustaría volver a jugar en el fútbol italiano, pero que lo que no le gustaría es volver a jugar en el Milan, que no quiere volver a jugar en el cuadro Rossonet. Y cerramos las informaciones sobre Italia, que también eran muchas, con Mancini, Roberto Mancini, que puede ser el nuevo seleccionador italiano. Ha declarado una entrevista que le encantaría entrenar a Italia y la renuncia de Ancelotti es el claro favorito a ocupar ese cargo como seleccionador. Recordemos que Ancelotti estuvo negociando, pero finalmente no llegaron a un acuerdo para que le ficharan como seleccionador de Italia. Además, hoy hemos conocido que la selección española dará su lista de convocados para el Mundial 2018 el próximo 18 de mayo, así que queda ya bastante poco. Por otro lado, Filipe Cocu, entrenador del PSV Eindhoven, ha confirmado que el propio Chucky Luzano no va a jugar más con el PSV después de una molestia física sufrida por el delantero mexicano el pasado fin de semana. Parece ser que no quieren forzar, que quieren que llegue bien al Mundial con México y por eso ya no jugarán más. En la red Ibis, el propio Chucky Luzano para preparar bien ese Mundial 2018. Y el que quiere preparar también el Mundial es Neymar, de momento está ultimando los preparativos para esa cita en Rusia. El jugador brasileño se le esperaba que llegara a París el próximo sábado, pero parece ser que después de las críticas realizadas por parte de la afición en los últimos días y la presión que le han ejercido, pues el propio Neymar ha seguido y finalmente regresará a París el próximo jueves. Así que ya le queda poco para seguir ultimando los preparativos para recuperarse de esa lesión y prepararse el Mundial 2018 con Brasil lo mejor posible, porque con el PSG no se espera que vuelva a jugar. Además se ha conocido que Max Meyer, jugador alemán, ha sido sancionado por el Schalke 04. El jugador alemán, recordemos que acaba con un trato el próximo verano y en una entrevista con un cedido sin permiso del club, ha declarado que no se marcha por dinero, se marcha porque no está cómodo con el presidente del equipo, algo que ha reaccionado al propio Schalke 04 multando a Max Meyer, al cual le queda cada vez menos en el equipo alemán. Y cerramos hablando de Maradona, que ya sabemos que no es una persona cualquiera, sino que es el entrenador de un equipo de segunda división de Emiratos Árabes Unidos y tras no haber conseguido el ascenso parece ser que Maradona habría renunciado al cargo. Por lo menos lo anunció el propio argentino, pero finalmente parece ser que han llegado a un acuerdo para renovar una temporada más, así que Maradona seguirá siendo entrenador de un equipo de segunda división de Emiratos Árabes Unidos, que ahí es poco. Y nada, esto es un poquito lo que ha dado así hoy en el mundo del fútbol. Me gustaría conocer tu opinión sobre todas estas noticias. Mira, lo puedes dejar justo aquí debajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos el siguiente, ¿eh? ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.